¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, muestro! ¡Muy bien! ¡Otra vez! Una más Ay Dios A ver cómo podemos subir a buscarlo A ver, a ver, una escalera, a ver A lo vaso Mira el carro, mira el carro Bueno mi amor Ahí vamos a buscar un escalero En la cara, además le va a arreglar No, no puede salir No, cuidado, cuidado, yo sumo Cuidado, yo sumo Cuidado 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 ¿Puedes esperar hasta que yo te diga? Apoyalo en la patina Sosteneme acá Sosteneme acá Claro, para que no se pierdan No, 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 no Ahí está ahí, cayó ahí de la cortina negra esa Dale, dale, dale Para el otro lado ¿Para acá? Para allá, para allá, para el caminito Bueno Qué malfiado, eh Así no hace cuando sigue conmigo No, él piensa, pobrecito, que me están haciendo Ah, qué pasa, qué pasa Está todo bien ¿Dónde es que mi celular soy vos, no te acordás? ¿Adentro? Sí, adentro ¿Me lo alcanzás? ¿Me lo alcanzás? Sí No, no, no No, no, no No, no, no